¿Qué es lo más difícil que percibo en la industria fintech? Lo más difícil que percibo en la industria fintech es la regulación. Obviamente por su naturaleza y la plataforma en la que corre. Las permutaciones posibles son infinitas. Lo más complicado para crecer señor pago fue fundraising. El salir, y creo que es algo que sufren la mayoría de los emprendedores. Nos gusta comenzar cosas. Es una parte creativa interesante. Y el verlo cristalizado y avanzando es lo que nos motiva realmente. Entonces de pronto hacer pausa y tener que repetir la misma historia 300 veces con índice de bateo muy bajo, que es lo normal. ¿Cuántos te dicen que sí? ¿Cuántos te dicen que no? Esa parte en lo personal ha sido como que lo más painful. Yo lo que más les recomiendo es para todo hay gente muy buena. Entonces de pronto pensamos que tenemos que saber de todo, mucho, como emprendedores. Y sobre todo si eres fundador y cabeza de alguna empresa. Y sí, o sea, sí tienes que entenderle, pero juntarte con gente experta te acorta el camino y te va a nutrir mucho más. Y para efectos de un fundraising este es lo adecuado. Hay dos aprendizajes para mí importantes. Uno es foco. Al principio cuando nace cualquier empresa, cualquier concepto, todo es relevante. Todo estaría padrísimo a hacer. Cuando comencé ya había escuchado este tema de, oye, foco y concéntrate en un solo producto. Y uno de los errores que cometí fue decirle sí a muchas cosas que quizás si les hubiera dicho que no, hubiera salido mucho más rápido. Y creo que el otro aprendizaje es estar cerca de los usuarios. Entonces, estás bien fácil en cualquier etapa de un producto ir, ver cómo lo usan los clientes, ¿no? Y ya formarte una idea en la cabeza de cómo es y ya dar por hecho y estar súper seguro porque le dedicaste dos días a estar súper cerca de los clientes, a tener, ¿no? A ver cómo lo usan. Y no, y este es un proceso que se tiene que hacer prácticamente todos los meses. Todos los meses porque el producto va avanzando, le vas haciendo cambios, entonces cada vez que le haces cambios es un animal distinto. Entonces, esa cercanía creo que es algo que siento que tiene que ser esencial.